La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Queridos hermanos, hermanas, familiares y amigos Gracias de verdad por habernos guiado pacientemente por nuestro camino vocacional Especialmente, os agradecemos a vosotros, formadores, vuestra entrega y disponibilidad por la cual han ido cobrando forma y sentido nuestros primeros pasos en la obra Con esta oficina nos gustaría darle gracias a Dios, fuerte de todas las gracias por el regalo de la vocación, el inmenso don de la vida y tantas otras ayudas que Él ha ido disponiendo para nuestro día Muchas gracias Muchas gracias y que Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video